Tú, sólo tú, quien igual que tú, tan simple Jesús, eres como el agua, como la mañana, en una palabra te puedo encontrar. Jesús mil veces, maravilloso regalo de nuestro Señor Jesús para obtener sanación, liberación, protección, conversión. Por una persona, por una situación difícil, problemas de salud, por una familia, por un matrimonio, por los hijos. La idea es darle el sentido del poderoso nombre de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, lumbre de los corazones. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste nuestros corazones, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien, y de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús, Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, en los abismos Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y 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 Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor. Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Rey y Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Jesús de Nazaret es el Rey y Señor 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 Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, en la tierra, en los abismos Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Jesús de Nazaret es el Rey y Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos benignamente Porque eres Dios, Jesús, mil veces Porque eres poderoso, Jesús, mil veces Porque eres omnipotente, Jesús, mil veces Porque eres mi salvador, Jesús, mil veces Porque eres mi redentor, Jesús, mil veces Porque me regalas sanación, Jesús, mil veces Porque me regalas liberación, Jesús, mil veces Porque me regalas la conversión, Jesús, mil veces Porque me regalas tu protección, Jesús, mil veces En la soledad, Jesús, mil veces En mi tristeza, Jesús, mil veces En mi angustia, Jesús, mil veces En medio de todos mis miedos, Jesús, mil veces En medio de todos mis miedos, Jesús, mil veces Jesús, mil veces En medio de la guerra, Jesús, mil veces En los días complicados, Jesús, mil veces En todo momento de mi vida, Jesús, mil veces Porque eres mi auxilio, Jesús, mil veces Porque eres mi sostén y ayuda, Jesús, mil veces En el trabajo, Jesús, mil veces En la calle, Jesús, mil veces En mi oración personal, Jesús, mil veces En mi oración comunitaria, Jesús, mil veces En medio de la tormenta, Jesús, mil veces En medio de la alegría, Jesús, mil veces En medio del gozo, Jesús, mil veces En medio de la agonía, Jesús, mil veces A punto de la desesperación, Jesús, mil veces En cualquier enfermedad, Jesús, mil veces En cualquier enfermedad, Jesús, mil veces En medio de cualquier peligro, Jesús, mil veces En la oscuridad, Jesús, mil veces En medio de los juicios de los otros, Jesús, mil veces En medio de las condenas, Jesús, mil veces En medio de las incomprensiones, Jesús, mil veces En medio de las persecuciones, Jesús, mil veces En medio de la cotidianidad de mi vida, Jesús, mil veces Jesús, mil veces Jesús, mil veces Jesús, mil veces Amén, amén, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús, 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 Sáname Jesús Jesús, 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 Jesús de Nazaret Libérame Jesús, 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 Jesús Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Como la mañana, en una palabra, te puedo encontrar. Tú, crías de las flores para mí, bien como tú, bien como tú. Tú, dime quién se hace meca a ti, dime Jesús, bien como tú. Nadie hay tan especial, bien como tú. Dime Jesús, bien como tú. Nadie hay tan especial, dime Jesús, bien como tú.